Día libre después de un servicio de trabajo. Bueno, como habéis podido leer en el título hay una nueva hormiguita para el canal, pero antes de enseñarla, quería enseñaros este paquetito, vale. Es el hormiguero de las mesos que como viste en el vídeo anterior ya no cabían, es que no caben, es que no caben, es que va a terminar el verano y no van a caber. Están apretujadas y encima han utilizado la zona de forja, como visteis también, como parte del hormiguero en su galería, en fin, un show. Voy a abrir el paquetito, vale, y os lo enseño. Me gusta mucho. Es parecido en tamaño al que mostré de AliExpress, pero se nota que es mucho más calidad. Voy a quitarle un segundito la cinta. No se pesa mucho, el otro no pesa tanto. Esto es en plástico y esto es tranquilo todo. No se pronuncia lo mismo. Mirad, wow, que chulo. Aquí van a tener espacio de sobra para por lo menos hasta el año que viene. Y la cajita de forrajero, de forrajero, que venga. La cajita de forrajero es un poquito más grande, que es la que me enseñé también el otro hormiguero de 10x20, podría ser. Creo que sí. Y aquí van a estar muy bien. Oh, me encanta. Y las células son un poquito más altas, creo que las de 1,5. Me gusta, me gusta. Tenía pensado comprar uno de estos que son solo las células, que es un poquito más grande, y conectarle a una de las cajas de forrajero que tengo. Bastante más, también más grande. Pero el problema es que no es tan grande la colonia y no sé si van a estar muy a gusto, si las pongo directamente en un hormiguero tan grande. Así que nada, yo creo que esta vez el hormiguero va a venir perfecto, por lo menos para, yo que sé, hasta el año que viene, en verano. Bueno, ya en el siguiente vídeo mostraré como cuando se haya mudado, porque también tengo que mudar unas cuantas. Oh, qué chulo, me gusta. Y como no, el protector. Oh, estoy contento. Vamos a pasar a las hormiguitas. Perdonadme, ya sé que he dicho que íbamos a pasar a las hormiguitas, pero es que soy un poco de ansias, para que veáis la diferencia, ¿vale? Sí es verdad que este es mucho más barato, pero se nota realmente la calidad. Este pesa mucho más, y no solo por eso, es el más compacto. Me gusta el tema este de que salgan así, hacia arriba. La caja de forrajeo de este hormiguero es un poco más endeble, ¿vale? Este... Ahora que tenéis que escucharlo. No sé si se podrá apreciar, pero se nota que es mejor material. Y el tema de la seta que os dije, me gustan mucho más las setitas que el algodón. O el poma, lo que sea, esta mierda. Esta es la nueva hormiguita del canal. Es una hefanogaster hibosa. Creo que se dice hibosa. Aunque no se parece mucho a la hefanogaster, porque no tiene ese aspecto así larguirucho. Va tirando más como a una mesor mezclada con una tetramorium, pero mucho más grande. Y... por eso no tiene ese aspecto al fenogaster, pero lo es, ¿vale? Y como podéis ver, ya tiene sus larvitas, y me gusta mucho. Mira, ese gusanito que veis ahí, bueno, ese resto de gusano, que es el pellejito, la cortecita. Se lo puse hace un día, ¿vale? Y eso es lo que queda. Vale que se alimentan las larvas también, pero... Me gusta, me gusta. Me gusta eso de que sean esas tíboras... Tengo las mesor, que comen de vez en cuando su gusanito, su mosca. Las tetramorium también, que se comen su gusanito, pero... Usted tiene un apetito voraz. No es que tengo unas ganas ya de... De que tenga la colonia más o menos establecida. No es que van a devorar los gusanitos y eso se los van a comer, vamos, que da gusto. Y haremos un versus con estas hormiguitas. Que va a tener muy buena pinta. Ya tengo hasta el hormiguero preparado para ellas. Así que nada, solo queda esperar. Que evolucione bien. Y nada, ya iré mostrando el avance. Mira, mira, mira cómo saluda. ¡Vámonos! Ya iré mostrando el avance de esta colonia. Como he dicho, me encanta, me encanta eso de que sean insectíboras. Tengo las feidores también, pero no... Ya son, no sé, hay 40, 30, no sé. Hay un montón de feidores ya. Y no se come el gusano de esa manera como se ha comido la fenogaste y las larvas. Que se ha desaparecido completamente. Y aparte estoy un poco afirado, la verdad. Con las feidores son muy guarras, muy guarras, muy guarras. Se escapan, se escapan todo el rato. Tengo que estar cada dos días echando aceite mineral por el huequecito del tapón. Porque es que se escapan. Horrible. Y nada, lo dicho. Quien se haya quedado hasta el final del vídeo va a tener un pequeño bonus. Que son las cositas que dejé por enseñar en el vídeo anterior. Así que, dame un segundito que las traigo, ¿vale? Esto es una especie de como de comedero. Por si no quieres manchar la caja de forajero. Aunque es una tontería, porque después si pones un gusano aquí o lo que sea. Lo van a arrastrar hacia el hormiguero. Bueno, si quieres poner semillitas o un algodoncito así húmedo para mancharlo también. ¿Quién sirve eso? Mira, para eso lo vamos a utilizar. Pones un algodoncito aquí con azúcar o agua miel. O lo que sea, gelatina, lo que le quieras dar a tus hormiguitas. O un paté que también mancha. Y ahí no tienes que manchar. O poner papel de aluminio o albal, como le digáis. Está bien. Bebedero. Ya habéis visto el tal lado, mierda. Bebedero bastante grandecito. Se puede echar simplemente agua o también agua miel o que sea, aunque se pone malo. Tienes que tener cuidado con los hongos. Y os olvidáis. También está lo de poner un tubito con su algodón. Pero bueno, también es más cómodo de limpiar. Le quitas esta tapita de aquí, lo limpias y se acabó. Está bien. Lo mismo. Esto también se puede utilizar de bebedero. Es como este grandecito, pero más chiquitillo. Le pones un algodón, semillas, gusanos, lo que quieras. Son tonterías, baratitas y no sé. Le puede dar su utilidad. Este, por ejemplo, es de Ant House. Para poner tu gotita también del viento. O un trocito de pastel, como he dicho antes. Lo que sea. Y otro bebedero más, tamaño mini. Y ahora, este me llegó hace unos cuantos días. Es un bebedero enorme. Mirad el tamaño. Por si tenéis que iros, yo que sé, de vacaciones o no podéis estar echando muchas cuentas a vuestras colonias por temas, lo mismo, laborales o lo que sea. Con esto no voy a tener problemas de humedad. Sobre todo si son especies que requieren mucha humedad. Me gusta, me gusta. Esto es un gilipollet. ¿Vale? Es una pala para recoger la porquería, pero vamos. No le veo mucha utilidad, sobre todo si las cajas de forajeo son pequeñas. O el hormiguero viene con su caja de forajeo y también es pequeñita y no vas a meter esto en la zona, ¿sabes? Esto paramos por hormigueros más grandes, pero ya te digo que esto es un gilipollet, es como un templo. Prácticamente unas pinzas vendrían hasta mejor. No lo recomiendo, ¿vale? Una tontería. Pasemos ahora a este hormiguero, que ya está construido, ¿vale? Venía por piezas. Este es el que voy a utilizar para la tetramorium. Voy a asegurarme de que no haya ningún huequecito. Y aquí va a estar mi tetramorium más que contenta. El sistema de humedad es una esponja y va con un tubito aquí de cristal. Es muy simple. Está muy bien. Baratico. Y para empezar, bien. Aunque ya lo digo, an-house mejor. Esto por si no tenéis... No podéis gastar en su momento mucho dinero y tal y no tenéis prisa, como dije. Pues viene bien. Para la paña. Esto también, para jóvenes colonias, es un hormiguero de dos celdas, ¿vale? Esta es como una zona de forrajeo que se puede abrir así. También de Aliexpress. Y aquí iría con un tubito de cristal, que lo tengo allí. Y es de sistema humedad también con una esponjita. Y tiene una especie como de redecillo aquí de... Es un filtro de pipa, creo, de fumar. Está bien. Lo mismo, para la paña. Y ya está. Estas son las cositas que me faltaban por enseñar del paquete. El hormiguero que no monté en su momento. Y estos bebederos y este hormiguero pequeñito. Y ese es un hormiguero de an-house. Aún sin usar. Grandecito. Que como dije, iba a ser para las mesos. Pero como tengo ya el otro más grandecito, porque aquí es una tontería. En un mes va a estar otra vez llena. Pues ya está. O cambio. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y un placer teneros. Que, por cierto, somos casi 100 suscriptores. Casi. Gracias.